Bueno, quisiera ir con unas imágenes que recibimos, es la de una de las participaciones aéreas, un aparatos operativo que se ha realizado en la región sur esta mañana. Básicamente son unidades aéreas por comandos militares, cielo, tierra y mar en el operativo que se ha realizado en la región sur del país y del cual está ofreciendo el Ministerio Público información justo en este momento. El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas ponen en marcha la fase segunda de la operación Caimán. Por aire, mar y tierra en contra de varias estructuras de narcotráfico que operan en la región sur a las que se le ha decomisado en los últimos meses más de 5 toneladas de cocaína. Ese es el operativo, las imágenes aéreas, pero también tenemos fotografías remitidas hace un momentito por el Ministerio Público con parte del operativo y de hecho parte de la operación denominada Caimán. Dice que esta operación en proceso todavía es la más grande que se ha realizado en el sur del país y es el resultado de varios meses de investigación por parte del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas con apoyo estratégico de otras agencias locales, la DEA y el Comando Sur, también de los Estados Unidos. A ver la fotografía, señor director, que nos llegan del operativo, son remitidas directamente por la Procuraduría General de la República a esta hora. El Ministerio Público dice que la labor ha sido conjunta con la DNCD, apoya el Ministerio de Defensa a través de sus comandancias generales, la DEA, el Comando Sur de los Estados Unidos. Es desde la madrugada del día de hoy cuando está esta segunda fase, ahí tienen en todo ese litoral y ellos mismos lo remiten, donde están trabajando en la operación Caimán. Mar y tierra, aire, mar y tierra. También acoge además de las provincias del sur a Santo Domingo Este, en contra de estructuras. Hay varios allanamientos en el despliegue que comenzó a las 4 de la mañana de hoy y que todavía a esta hora está en proceso. El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas han realizado 38 allanamientos en San Juan, 38 allanamientos en San Juan, Barahona, Baní, Pedernales y Santo Domingo. En la misma han participado 481 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas y las Fuerzas Armadas. Dice que hay unidades sensitivas y están al frente más de 40 fiscales. Hay algo que se llama así mismo, Operación Caimán, que es como se denomina este operativo. En el lugar estratégico del sur se montó un centro de operación, dice, que le ha servido de base a la agencia y al Ministerio Público. Se ha instalado tecnología de punta que se utilizan en contra de estas organizaciones del crimen organizado transnacional. La investigación, dice, el Ministerio Público ha permitido mapificar de forma integral cómo operan las estructuras impactadas, dice que ponen en marcha modernas técnicas de investigación que han tenido como consecuencia los importantes decomisos desde que en enero del 2023 inició en la fase 1, esta es la segunda. Ahí tienen ustedes un video que también comparte el Ministerio Público sobre su operación en diferentes lugares. En la operación, dicen, ha utilizado cuatro aeronaves que realizan ubicaciones y despliegues especiales en lugares de difícil acceso, cuatro embarcaciones que han estado custodiando el litoral costero marino de Barahona y Pedernales. Una de ellas fue utilizada para llegar hasta Isla Beata, donde también se ha estado operando, o sea, está ahí en la Isla Beata, eso es. La gente que está mirando la televisión, que tenga alguna información, nos puede hacer llegar en nuestras redes, en la gente del sur, de Peravi, a la gente de Barahona. En la actualidad hay varios arrestados, dice. Se han ocupado armas, dinero, otras evidencias, y el Ministerio Público promete dar detalles más adelante porque los equipos continúan trabajando, procesando los datos y siguiendo los allanamientos y otras diligencias de investigación. Esta es la nota del Ministerio Público, ahí tienen ustedes, esto fue tremendo, dice que se ha hecho sentir este mega operativo del Ministerio Público, iniciado esta madrugada, si se parece mucho a la que hicieron, ustedes recordarán que incluyó la Vega y toda esa zona, a raíz de la J y de lo que se mencionó, todo esto. Bueno, pues, ahora llevan esto. Apresados, varios. Hasta el momento no sabemos la identidad de esta persona. Nosotros tenemos detalles de que sí, de que efectivamente, por ejemplo, hay algunas personas que nos están comunicando aquí, que vieron imágenes de helicópteros sobrevolando las provincias del sur, donde se ha mencionado que está el operativo, que tiene como toda esa manifestación que ustedes están mirando, poco vista en República Dominicana. Paraona, Pedernales, Baruco, Oviedo también nos reportan, Vicente Noble nos están diciendo. El operativo lo coordina la magistrada Jenny Bernice Reynoso, junto al presidente de la DNCD, José Cabrera Ulloa. Así que nada, vamos a ir a la pausa en este momento, pero vamos a seguir pendientes de este operativo que sigue en proceso. Ahí saldrán arrestados. Dice que esto es lo que le ha permitido la incautación de toneladas de drogas en los últimos tiempos. Hacemos un cambio, señor director, pendientes de la gente que vive en esta zona, si nos pasa y si han visto, gracias a los que ya nos están diciendo que sí, que desde hace varias horas han sido testigos de todos estos movimientos, en la parte sur de la República Dominicana. Hacemos el cambio, regresamos de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias!